Compárame Cuando hagas el amor con él Compárame Compárame Cuando sientas amor también Compárame Compárame Cuando estés junto a él también Compárame Compárame Cuando te hagan llorar también Compárame Compárame Y aunque él salga ganando yo he perdido Si de nada valió haberte querido Quizás a mí me sirva de lección Compárame Que ya tuve ocasión de compararte Si de nada valió haberte querido Mi orgullo pudo más Que nuestro amor Y esto es para ti Revilla Compárame 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 Cuando estés junto a él también Compárame 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 Cuando te hagan llorar también Compárame 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 Y aunque él salga ganando yo he perdido Si de nada Si de nada valió haberte querido Si de nada valió haberte querido Mi orgullo Mi orgullo pudo más Que nuestro amor Mi orgullo pudo más Todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Compárame 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 Con